¿Y qué podemos hacer si hemos marcado un horario de llegada a casa 8 y media, 9 y media, 10 y media y nuestro hijo preadolescente o adolescente nos llega pasadas las 12? Probablemente ese tiempo de más que él está en la calle estaremos al principio un poco preocupadas, luego quizás inquietas o nerviosas, luego ya bastante enfadadas y de último cuando aparecen por la puerta quizás no respondamos de nuestros actos. Mi recomendación y aquí sí quiero insistir en que esto es importante, cuando un menor, un adolescente llega más tarde de la hora que hemos pactado, por favor que no encuentre en su padre o en su madre ira, rechazo o un rostro de desaprobación. ¿Por qué? Porque no sabemos qué ha sucedido, qué ha vivido, en qué situación se ha encontrado, de acuerdo que llega tarde, se tendrá que explicar, tendremos que hablar de ello, quizás habrá que aplicar una consecuencia lógica con respecto al horario, habrá que reestructurar todo, estoy de acuerdo, pero desconocemos lo que ha vivido ese menor en ese tiempo que ha estado fuera de casa, con lo cual mi recomendación siempre es mostrar desaprobación a la conducta de llegar tarde a casa, pero siempre estar abiertos a la comunicación, quizás no preguntar demasiado, pero sí estar abiertos a que nos cuenten algo si necesitan contarlo y desde luego si hay que hablar de lo sucedido, ese no es el mejor momento, se puede hablar al día siguiente y mi recomendación es que les ofrezcamos comer algo, cenar algo, porque en ese espacio que creamos para la cena, para comer algo, para compartir ese pequeño momento, es posible que nos cuenten cosas que de no crear ese espacio no nos contarían, con lo cual siempre la conducta es importante, pero mucho más importante es crear espacios para la comunicación, aun cuando lo que han hecho no nos gusta, no nos agrada y lo desaprobamos, sin embargo, más importante que la conducta es crear espacios para la comunicación, porque no sabemos qué es lo que han vivido y eso desde luego necesitamos conocerlo. Gracias.